Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López Bueno, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a este miércoles 31 de julio de 2019. Aprovecho para expresar mi reconocimiento a todo el trabajo periodístico que desarrollamos muchos salvadoreños que amamos no solo la profesión, sino que también el país. Este día por decreto se conmemora el Día Nacional del Periodista, por lo cual vaya este momento de reflexión para que cada uno de nosotros podamos colocar de primera mano todo nuestro esfuerzo por que el trabajo sea objetivo, por que nuestro trabajo busque siempre esa neutralidad que nutre precisamente el buen trabajo periodístico. Por esa razón, vaya para todos aquellos que ejercen esta noble profesión, pues mi más sincera muestra de felicitación. Esta mañana me acompaña acá en el estudio el señor Ministro de Justicia y Seguridad Pública, el licenciado Rogelio Rivas, a quien quiero darle la más cordial bienvenida y con quien vamos a hablar avances y logros del PAN Control Territorial. Gracias por acompañarnos. Gracias Ernesto, buenos días. Un saludo a todos tus televidentes, gracias a Canal 21 por la invitación y por supuesto me hubo a ti en una felicitación a todo el periodista salvadoreño. Importante esta fecha, sobre todo porque creo que es necesario recalcar, lo decía Ministro, la importancia que tiene el libre ejercicio de la prensa para consolidar aspectos en una democracia. Por supuesto y sobre todo que informan a la ciudadanía, con veracidad, bueno hay algunos periodistas que no lo hacen así, verdad, pero en su gran mayoría pues informan con veracidad a la ciudadanía, ahora también lo hacen a través de las redes sociales y pues unas felicitaciones. Sí, y es que ha tocado un punto bien elemental, que el tema de las redes sociales han venido como también a ejercer una especie de presión para poder lograr establecer mejores parámetros y cánones a la hora de establecer el tratamiento informativo. Qué bueno, así es que bienvenido y por supuesto también un poco así asustadito todavía por este fuerte temblor, verdad, de anoche. Sí, realmente fue alrededor de las 11.50 minutos, 11.54, ¿no se le reportan, Ministro? No, hasta la fecha no hay ningún incidente que lamentar, solamente pues la liberación de energía, verdad, de la tierra, pero en términos generales a nivel nacional no nos reportan ninguna incidencia que lamentar. Liberación de energía de la tierra y la de nosotros también que salimos queriendo arrancar, verdad. Gracias, Ministro. Cuéntenos un poco, Ministro, cómo están anoche, por cierto, ayer hora de la tarde, noche, se conoció ya un despliegue también de agentes policiales que ingresan a reforzar el plan de control territorial. O sea, anteriormente habíamos tenido ya cerca de mil efectivos militares, ¿eh? Correcto. Bueno, de hecho, esto justamente lo que viene es a reforzar los esfuerzos que estamos haciendo en cuanto al control de los territorios y sobre todo que estamos sacando nuevos elementos. Es decir, no estamos quitando algunos miembros de la corporación policial que se encuentran trabajando en los diferentes municipios a nivel nacional, sino que lo que estamos haciendo es reforzando las capacidades que tenemos y vamos a, como lo dijo el señor Presidente desde la República el día de ayer, estos elementos que graduamos ayer, que ya se incorporan y que ya son agentes, a el plan de control territorial específicamente en cinco municipios que el señor Presidente lo anunciaba ayer. Con estos cinco municipios vamos a estar ya teniendo un control de las 14 cabeceras departamentales y algunos y los municipios más importantes en cuanto al flujo de personas y a cuanto el mayor número de comercio. Estos también vendrán a ser reforzados por los mil sesenta efectivos que se graduaron también de la Fuerza Armada el día lunes y lo que viene pues es a reforzar lo que el gobierno había perdido, el gobierno anterior había perdido y que había cedido el control de los territorios a las estructuras criminales. Ahora el gobierno tendrá control de los territorios y hemos visto pues cómo ha tenido éxito el plan control territorial, no solamente en las estadísticas, sino que también la gente percibe un cambio importante en los territorios y ya hay mucha gente incluso que la famosa renta ya no la, el mes pasado ya no la pagó y también con todas las acciones que también estamos realizando en todos los centros penales del país. Esa figura que mucho daño le hace a la estructura social de este país y económica, la renta, le escuché decir al contrario al señor Cardenal de nuestro país, Monseñor Gregorio Rosa Chávez, que esta de acuerdo a los informes que ellos tenían, esta no había todavía cedido. ¿Será que todavía es demasiado prematuro, ministro, poder hablar que en un cien por ciento se puede llegar a eliminar esto? Definitivamente, acuérdate que tenemos casi 60 días al frente del Ejecutivo, los números indican que llevamos un éxito en el plan control territorial y poco a poco en la medida que estos cuerpos de seguridad permanezcan en el territorio, iremos disminuyendo toda la serie de delitos que conlleva el estar precisamente trabajando no solamente en el control territorial sino que también en trabajos de inteligencia. Ahí también trabajamos el desmantelamiento de las estructuras dedicadas a la extorsión y si tú recuerdas la semana pasada o antepasada, ya en un trabajo conjunto con la Fiscalía General de la República se libraron 60 órdenes de captura contra criminales que tenían delitos de homicidio y extorsión y próximamente seguiremos golpeando también estructuras dedicadas al tema de la extorsión y también otra serie de delitos como la trata de personas. Nos encontramos encaminados ahorita realizando las investigaciones y posteriormente pues estaremos dando, lo conocerá la ciudadanía a través de los medios de comunicación, los golpes que estaremos dando a estas estructuras criminales. Ministro, deteniéndonos un poco en este tema, ¿cuáles van a ser aquellos aspectos elementales del plan que va en su momento a contemplar, regresar esa seguridad y esa confianza de la población para poder de alguna manera hacer este tipo de denuncias? Porque si nosotros hacemos un poco y colocamos este tema en retrospectiva, uno de los principales problemas que la población ha expresado es no tener precisamente la confianza para hacer este tipo de denuncias, ¿no? Incluso se nos ha incrementado el número de denuncias producto de la confianza que está teniendo la ciudadanía a las nuevas autoridades y a la efectividad del plan control territorial. Eso nos ayuda porque nos permite tener ya a nivel tanto de la policía, de investigación como de la fiscalía, ir orientando los recursos y las investigaciones en esa vía. Como te dije, estamos muy cercanos a dar golpes importantes a estas estructuras dedicadas al tema de la extorsión porque lo que buscamos como plan control territorial es justamente eso, debilitar las finanzas de los grupos terroristas y justamente lo estamos logrando. Yo me he reunido con los alcaldes que están involucrados en el plan control territorial, con algunos de ellos, con algunas cámaras empresariales y nos manifiestan de que efectivamente desde que el plan control territorial entró en vigencia en algunos lugares, no en el 100% de ellos, eso irá de manera gradual, pero sí ya tienen ellos incluso un mes, 45 días de que no han llegado y han cobrado la famosa extorsión. Eso nos indica que vamos por el rumbo correcto. Y precisamente el hecho de tener más agentes en las calles y más miembros de la Fuerza Armada va a permitir también ir reduciendo poco a poco el tema de la extorsión. Y no solamente el tema de la renta, sino que también en el abordaje del transporte colectivo también impedimos que de ahí también se nutran, producto de los asaltos que realizan, que le roban a la gente a veces su salario, su quincena, su celular, y eso también viene a golpear fuertemente las finanzas de estos grupos terroristas. Esto tiene que ver mucho con el énfasis que el plan le ha puesto al tema de las cárceles, de los centros penitenciarios, que es el lugar de donde se emanan, de acuerdo a la inteligencia que se ha conocido, la mayor parte de directrices del AMPA. Por supuesto, de hecho las cárceles eran verdaderos centros de inteligencia y centros de operación de los grupos terroristas. Fíjate que el día de ayer en la madrugada nos encontrábamos en el centro penitenciario de Chalatenango porque teníamos información de inteligencia que ahí había seis caletas que tenían información, que teníamos celulares, teníamos chips, incluso estamos buscando otro tipo de ilícitos que se encontraban dentro de este recinto penitenciario. También encontramos un cable de cobre que atravesaba todas las celdas y que servía justamente para cargar los teléfonos celulares. Ustedes han conocido a través de los medios de comunicación que hemos encontrado una serie de aparatos telefónicos, habían también alambres de cobre que servían para cargar los teléfonos. Y yo pude también constatar que efectivamente también en ese centro penal estaban las famosas cabinas telefónicas, en donde realizaban llamadas hacia el exterior con toda libertad. Es decir, si el privado de libertad tenía saldo en su tarjeta, podía realizar la cantidad de llamadas que fueran necesarias. Y justamente ahora hemos bloqueado la señal. La señal es efectiva, en todos los centros penales no hay ninguna orden que pueda salir de un teléfono celular hacia el exterior. Hemos también incrementado las requisas, hemos también generado orden y aseo dentro de los centros penales. Ustedes han podido ver la cantidad de basura acumulada que tenían en las celdas. Es parte de una campaña directamente que hicieron. Exactamente. Campaña de orden, limpieza y cero plástico en centros penales. Así es, así es. Y todos los fines de semana estamos realizando este tipo de... Estamos realizando requisas, estamos realizando limpieza. Pronto vamos a comenzar también a borrar todo el grafiti alusivo a las pandillas que se encuentran dentro de los centros penales, que ellos se encargarán de pintarlos. De ellos mismos. Y si vuelven a poner un grafiti, los vamos a castigar, van a sufrir un castigo y no podrán salir de sus celdas a fin de generar un ambiente de sanidad y evitar también algunas epidemias que pudieran surgir producto de ese desorden, producto de toda esa acumulación de basura. Así que nos encontramos, ya el gobierno tiene control absoluto de los centros penales. Por eso fue que decretamos los dos estados de emergencia que vinieron justamente a permitir que el estado tuviera control, más bien el gobierno tuviera control por primera vez desde los centros penales. Eso ha sido parte del éxito también del plan control territorial que abonado a la presencia que tenemos en los territorios, hemos logrado tener avances importantes y números importantes en este plan. Ministro, a dos meses de tener precisamente la evaluación es positiva, ¿no? Así es. Sobre todo cuando escuchamos ya algunas estadísticas que son coherentes también con lo que plantean otros organismos o otras instituciones. Así es. Yo lo conversaba hace dos semanas, creo, o una semana, con el señor fiscal general y me decía que si en algún momento pues había coincidencia con el número de homicidios, que es una tasa de preocupación que venía impactando fuertemente la, digamos, la moralidad del país. Así es. Fíjate que nosotros recibimos un promedio de homicidios del gobierno anterior de alrededor de 9.2. Ese era el dato estadístico. Nosotros en esta administración, en la administración del presidente Nayib Bukele, en lo que veamos de implementación del plan control territorial, recordemos que el plan control territorial lo lanzamos el 20 de junio. Hemos logrado tener un impacto en la reducción de los homicidios importantes. Tenemos el dato de 5.3. Ese es el promedio. ¿Qué andan actuales? 5. 5.3. Es decir, casi 4 homicidios diarios, lo que ha permitido tener una reducción drástica en las estadísticas de este delito. Y por supuesto también se han incrementado otro tipo de capturas, no solamente producto de también, porque también hemos logrado como Policía Nacional Civil, tener una mejor reacción en las 72 horas después de ocurridos los homicidios o cualquier otro acto delictivo. Tenemos también éxito en las 72 horas y realizamos también en su mayoría la captura de los hechores de estos crímenes. Ministro, creo que es importante preguntarse qué tan confiable está siendo todo el proceso de escogitación de los nuevos miembros que están ingresando tanto a las filas del Ejército como también de la Policía. Esto para entrar un poco en consonancia del tema de las filtraciones, de la delincuencia que en el pasado se ha conocido ya de algunas cifras. Entiendo que todo este grupo, por ejemplo, de militares que entraron ya venía siendo de manera escogitado, filtrado, el igual que entiendo que esta promoción de policía que el día de ayer se incorporaron al plan. Por supuesto, mira, por la Fuerza Armada no te puedo... Da en mayores detalles, está muy claro. Por el área de la policía, sí. Pero recuérdate que nosotros pasamos formando por más de 13 meses, alrededor de 13 meses dura el proceso de formación de alguien que tiene la aspiración de convertirse y hacer carrera policial, en convertirse en agente de la Policía Nacional Civil, pasa en capacitación 13 meses. Y en esos 13 meses nos permite primero tener un conocimiento de la persona que estamos formando. Y también, por supuesto, se realiza una serie de investigaciones y de pruebas suficientes para constatar de que efectivamente no son ciudadanos que tienen que ver o que han tenido algún vínculo o han tenido algún antecedente con algún tipo de estructura criminal o alguna estructura dedicada a cualquier tipo de cometimiento de delitos. Es decir, tenemos la certeza que los agentes que estamos graduando son agentes que van a salir a los territorios a cumplir con el deber, ¿verdad? Que es protegerle y servirle a la ciudadanía. Y, por supuesto, también el presidente les dijo ayer que no estaban solos, que también vamos a cuidar nosotros a nuestros agentes. Estamos también motivándoles, incentivándoles, se les ha mejorado el bono alimenticio, se les ha entregado también mejores implementos uniformes, armamento. Y también el presidente daba a conocer ayer parte de lo que iba a ser la fase 3 del plan en control territorial y que él en su momento la va a lanzar. Pero dijo que era llevar ya tecnología a los cuerpos de seguridad. Es decir, que tanto la policía como la Fuerza Armada van a ser dotados de insumos tecnológicos para poder también combatir con mayor efectividad el crimen. Ahora, todo esto pasa por comprender que el tema de recursos, como usted ya lo dice, bueno, ya hay una dotación, ya hay un bono, ya hay... Todo esto va en consonancia de lo que ya en la Asamblea Legislativa se ha aprobado, ¿no? Así es. Pero falta todavía ver el resto de lo que se fue a presentar recientemente, que fueron las siete etapas por las cuales entraría el financiamiento para este plan, ministro. De hecho, bueno, ahorita solamente se han pedido, para la fase 1 se han pedido, bueno, se pidió el refuerzo presupuestario para la compra de uniformes, tanto de la Fuerza Armada como de la Policía Nacional Civil, se pidió luego un refuerzo presupuestario para mejorar el bono, el bono de alimentación. Eso tiene que ver nada más con la fase 1. Y con la fase 2 lo que se ha pedido es alrededor de 91 millones de dólares para llevar algunos proyectos de infraestructura y que esto... y no solamente infraestructura, sino que también que tenga que ver con el tema de reconstrucción del tejido social. La fase 2 es un tema preventivo, es decir, llegar a las comunidades, poder reconstruir el tejido social de ellas e incorporar a los jóvenes, es decir, reclutarles, que el gobierno le recluta a los jóvenes a las pandillas y los incorpora a realizar alguna serie de programas que van a estar habilitados por las diferentes carteras del órgano ejecutivo. Ministro, recientemente estuvo de visita por los Estados Unidos y mantuvo reunión precisamente con autoridades relacionadas con la seguridad. ¿Cuáles fueron los resultados de esa reunión y, de alguna manera, también cómo esto va a verse reflejado en todo ese plan que se desarrolla acá en nuestro país? De hecho, Ernesto, justamente en miércoles de la semana pasada estuvimos en Washington, sí, tuvimos una reunión con el secretario de Seguridad, el Homeland Security, el secretario McAlellan, Kevin McAlellan, y también con los ministros del Triángulo Norte. Y en este esfuerzo de ministros del Triángulo Norte, también se invitó a también ministros de Seguridad como de Costa Rica y de Panamá, justamente para poder tener una coordinación a nivel centroamericano, no solamente de intercambio de información de inteligencia, sino que también mejorar los controles internos que tenga cada país en cuanto al tema de pandillas, al tema de cárceles, al tema de la migración forzada, tema de atención a víctimas, y justamente eso es lo que quería escuchar las autoridades de Estados Unidos, cómo nosotros habíamos avanzado en el plan control territorial, cuáles eran los efectos positivos que tenía el plan control territorial, justamente porque vamos a firmar de manera bilateral y de manera también de ministros del Triángulo Norte, importantes acuerdos con Estados Unidos, no solamente de cooperación, sino que también para reducir los índices de migración forzada. Hemos visto los esfuerzos que hemos hecho como gobierno, incluso el presidente estuvo en México, vino también el canciller mexicano, y dieron una cooperación no reembolsable de 30 millones de dólares, justamente para realizar temas. Sembrando vida. Sembrando vida. Lo que busca justamente es llevar economía a los municipios, llevar economía y nosotros llevar seguridad y control de los territorios, porque una de las principales causas de la migración forzada, un número uno es la economía y un número dos es la inseguridad. Nosotros estamos haciendo nuestros esfuerzos en el tema de seguridad pública en cuanto a la inseguridad, porque hay familias incluso que se ven obligadas a salir de sus viviendas porque están siendo amenazados por las pandillas. Justamente eso es lo que queremos ahora con esta nueva ampliación que vamos a hacer del plan control territorial. Y abonado de ello, no solamente también los esfuerzos que tenemos en las cabeceras departamentales, sino que también a nivel de la policía rural y también los equipos de tarea conjunta que también están trabajando de manera directa en todos los municipios del país. Es decir, que tenemos nosotros cobertura en los 262 municipios y estamos realizando también trabajo importante, no solamente a nivel de las cabeceras departamentales, sino que también a nivel de los diferentes barrios y colonias. Entiendo que hay necesidad en algunos municipios más que en otros, pero poco a poco el plan control territorial irá pues expandiéndose a nivel nacional y por supuesto que vamos a darle atención. Recuerden que llevamos apenas 60 días en el gobierno, pero hemos hecho avances importantes en el tema de la seguridad pública. Hay un debate alrededor del tema de la migración en los Estados Unidos y es precisamente hacer declaratorias o obligar a los estados, a los países por los cuales está el Triángulo Norte, a que se consideren como países seguros. México en algún momento ha logrado establecer ciertos cánones a partir de la crítica que incluso a pesar de la crítica que ha recibido y llevar un poco a una mayor drasticidad del tema de la migración y la detención de migrantes. Guatemala está en ese mismo debate. El Salvador no puede entrar en ese... ¿Cómo no? El Salvador ya está próximo a ser parte también de esos esfuerzos. De esa declaratoria de ser un país seguro. Seguro. Así es. De hecho, Guatemala lo firmó la semana pasada también. Lo firmó incluso el ministro de Gobernación de Guatemala, que es el encargado de la seguridad pública en ese país. Pero nosotros también estamos pidiendo también que se vean los resultados que estamos teniendo también como a nivel país. Que no se nos vea, si bien es cierto, a nivel de estadísticas, que no se nos incorpore como el Triángulo Norte, porque seguramente ahí nos afectará quizás el nivel de incidencia que están teniendo los demás países de manera interna. Hemos pedido que se nos catalogue y que vean los resultados como país. Los resultados del plan. Así es. Pero con un calificativo directo de que somos un país seguro. Así es, que somos un país seguro y justamente eso es lo que busca el gobierno de los Estados Unidos, evitar toda esta migración forzada. Nosotros hemos hecho avances importantes. Fuimos a conocer estos avances importantes el miércoles pasado en Washington, D.C. El secretario McAllen quedó satisfecho con los resultados e incluso pues vamos a tener otra reunión a finales de este mes. La tendremos en Panamá y vamos a ir dando los avances que vamos teniendo en cuanto a la declaratoria de que El Salvador sea un país seguro. Ministro, esto de ser seguro pasa por, obviamente, por muchos aspectos. ¿Será que en algún momento vamos a contemplar esta figura no por un compromiso de carácter político sino porque verdaderamente la tengamos? De hecho, esos son los esfuerzos que estamos haciendo y en la práctica estamos dando los resultados y la gente... O sea, no hay vuelta, no hay retroceso, por ejemplo, en el tema de las medidas que se han hecho en las cárceles, ¿no? No, definitivamente no. Que es donde, como usted dice, era el centro de operaciones y la inteligencia que tenía la delincuencia, ¿no? Así es, que si tú te fijas, las cárceles en otro país son cárceles en donde se rigen por reglas, por ciertos protocolos. Entonces, incluso esas caletas que encontramos son caletas que se hicieron en el tiempo de la tregua. Imagínate que tienen ya esas excavaciones que hacían... Sí, bodegas subterráneas prácticamente. Tuvieron todo el tiempo durante la tregua y el gobierno les dio todas las facilidades para permitir que ellos construyeran todas estas bóvedas subterráneas en donde enterraban armas, granadas, dinero, teléfonos celulares y tuvieron la permisibilidad del gobierno. ¿Cómo es posible que el director del centro penal no se diera cuenta de lo que estaba pasando en su recinto penitenciario y que permitiera este tipo de negociación con ellos? Esta vez nosotros no lo estamos haciendo. Nosotros vamos a tener un control estricto de las cárceles del país. Lo que estamos nosotros realizando lo vamos a hacer en los cinco años de gobierno y esperamos que en la medida que venga un nuevo gobierno o se mantenga un nuevo gobierno similar, le dé continuidad a esos esfuerzos porque sabemos que si nosotros logramos controlar lo que pasa en las cárceles del país, estamos evitando que salgan el 80% de las órdenes para cometer extorsiones y delitos en los territorios. Y estas caletas, ¿será que también estarán en otros o...? Por supuesto. Entiendo que metieron un sistema de detención de metales, etcétera, para para poder lograr detectarlo, ¿no? Y que también detectaban bolsas de aire en el subsuelo. Es decir, que te permita diagnosticar que efectivamente... Que hay algo allá. Que hay algo allá. Y entonces esto se está haciendo o fue el primero Chalatenango, como usted lo explicaba. Sí, el primero lo que pasa es que esto tiene que ver también con inteligencia penitenciaria. Conforme va avanzando la inteligencia penitenciaria, nosotros vamos también avanzando en este tipo de revisiones que estamos haciendo. Incluso todavía no han terminado las excavaciones en Chalatenango. Continuamos. Esperamos que este día o en los días siguientes estén dando a conocer incluso más hallazgos que tenemos nosotros diagnosticados que pudieran existir en este centro penal. Se van a dar sorpresas de lo que vamos a encontrar ahí, pero este gobierno no va a ser permisible en cuanto a llevar orden y llevar los protocolos necesarios a los centros penales. Vamos a seguir, como te dije, realizando todas las requisitos que sean necesarias. Vamos a seguir decomisando seguramente Huila. Vamos a seguir encontrando hallazgos. Imagínate que ese cable de cobre que atraviesa todas las celdas incluso va en la parte de arriba de las paredes y se dieron el lujo y el tiempo de con macía y con epóxicos ir cubriendo el cable de tal forma que no pudiera verse. Pero al final logramos a través de la inteligencia detectar todo este tipo de hallazgos. Por suerte y más bien por todas las medidas que hemos tomado nosotros como seguridad pública es que ya no hay ninguna señal. Es decir, cualquier teléfono con carga dentro de un centro penal ya no sirve porque ya tenemos nosotros un control riguroso en cuanto al monitoreo de la señal de todas las operadoras telefónicas. Eso está completamente garantizado. Digo esto porque si ese es el factor por el cual emergen o salen las llamadas, si eso no se controlaba definitivamente el problema va a continuar. Así es. Pero ahora está garantizado que no hay señal en estos lugares. Así es. Y la presencia en los territorios y el control de las cárceles nos ha garantizado bajar el índice de los homicidios en el país. Ministro, en el tema de las cárceles me voy a detener, voy a hacer una pausa cuando regresemos. ¿En qué condición queda el tema de azocambio y la administración? Por cierto, me gustaría un poco aprovechar este tema teniendo usted la presencia para ver cómo está el tema de la administración de las cárceles. Vamos a la pausa. Conversaba con la Presidenta de la Corte de Cuentas de la República y me decía que en la indagación que ellos hicieron es eminentemente privado lo que se hizo y por consecuencia ellos no tienen mucho que ver. ¿Privado o de fondos públicos? Privado con fondos públicos. Así es. Bueno, vamos a hablar de eso. Gracias por estar con nosotros. A usted por enviarnos también sus comentarios y sus felicitaciones. Gracias. Las tomamos con mucha humildad, ¿verdad? Con mucha sinceridad sabiendo de que todos acá en Megavisión colocamos siempre el mejor de nuestros esfuerzos. Periodistas, coordinadores, camarógrafos, editores. En fin, todos los que hacemos posible nuestra transmisión periodística, les agradecemos por sus felicitaciones este día en la que está conmemorándose precisamente el Día Nacional del Periodista. Este es el informe del tráfico desde el Megadron. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Vámonos entonces ahora a sobrevolar el paso del nivel sobre la 49 Avenida Norte hasta el sector de la Terminal de Occidente. Aquí estamos viendo esta imagen que pone en perspectiva cómo está la circulación de vehículos en esta importante zona donde muchos salvadoreños que viajan hacia el occidente o viceversa y también a la zona sur del país pues buscan el sector de la Terminal de Occidente para poder desplazarse. Así va el recorrido que hace nuestro Megadron para que usted ponga atención y vea cómo está la circulación vehicular por esta importante zona. Gracias por sintonizarnos. Son las 6 con 59 minutos. Gracias a usted por su preferencia. Este es el informe del tráfico desde el Megadron. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Diálogo con Ernesto López Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Voy a aprovechar también, invitarlos a que me acompañen a sintonizar en directo con Ernesto López Radio, hoy en el debate político semanal. Desde luego vamos a conversar con nuestros panelistas. Romeo Auerbach, conocedor de temas de país, estará también, por cierto, Henry Flores estará con nosotros y Carlos Araujo hablando sobre los temas de país. No se pierde el debate político este de miércoles en radio. Seis de la tarde, Astrid Dávalos y este servidor por 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavision. Continuamos conversando con el Ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas, en esta primera parte. En la segunda estará con nosotros el doctor Norman Quijano, presidente de la Asamblea Legislativa, dándonos a conocer sus puntos de vista con relación a la elección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral que el día de ayer se llevó a cabo y que ha corrido, desde luego, con reacciones de parte de organismos de la sociedad civil y jurídicos, cuestionando esta decisión. Vamos a conocer con ellos, desde luego, con el presidente de la Asamblea, el doctor Norman Quijano, esta situación. A ver, decía de qué, ministro, cómo está o cuál es el avance que tiene la investigación y el proceso de denuncia que hicieron ustedes de posibles actos de corrupción con la configuración de la AsoCambio, que es la, digamos, como una ONG, es una asociación, ¿no? Así es. Para administrar el tema de las tiendas en centros penitenciarios. De hecho, es una asociación cuya junta directiva está conformada por el exministro de Justicia y Seguridad Pública, por el exdirector de Centros Penales, por los exviceministros de Justicia y Seguridad Pública y otros empleados de nivel superior que habían antes en el ministerio. Ya el tema de AsoCambio ya está en la Fiscalía General de la República. Ya la Fiscalía General de la República ya es la que está ya encargada de la investigación. No nos hemos reunido con el señor fiscal justamente para ver el tema de cómo va el avance en cuanto ya a la investigación penal que se está realizando. Pero lo que tú decías, lo que la Presidenta de la Corte de Cuentas te manifestaba, era que efectivamente es una ONG, pero es una ONG que se nutría de fondos públicos. Se nutría de los fondos que se utilizaban en las tiendas que teníamos en los centros penales. Todavía existen, pero como por estados de emergencia y como no se les está permitiendo visitas, ni tampoco los reos están pudiendo comprar, entonces las tiendas ahorita no están operando. Pero se nutría de esos fondos y lo que permitía era tener la discrecionalidad de a qué proveedores podían comprar en las tiendas. Es decir, no se iba por un procedimiento la CAP como la ley lo establece, a pesar de que son fondos públicos, pero la ONG era de carácter privado, sin fines de lucro. Ahí también incluso se estaban sacando sobresueldos para ciertas figuras dentro de la Junta Directiva. Se contrataba personal a discreción. Tiene a su cambio contratado alrededor de 300 empleados, que son empleados de a su cambio. No son empleados de centros penales. ¿Esos empleados todavía están activos? ¿Reciben salarios? Habría que ver cómo está haciendo a su cambio para pagarles el tema de los salarios. Incluso los salarios, las contrataciones que daban a discrecionalidad, tanto la contratación como el perfil de la persona que se iba a contratar, como el salario. Es decir, no seguían el procedimiento normal que debe de seguirse en cualquier contratación en la administración pública, que es que primero se lanza a concurso la plaza y posteriormente luego se solicita al Ministerio de Hacienda la disponibilidad presupuestaria para la plaza. Es decir, estos procesos no se hacían en a su cambio. Justamente por eso fue que pensaron ellos en crear la asociación. Justamente para obviar todos estos procedimientos de ley. Es ahí donde nosotros creemos que efectivamente hay algunos delitos, posibles delitos que se han cometido en cuanto al manejo de los recursos. Nosotros lo que hemos pedido es una auditoría. Nosotros estamos esperando una auditoría por parte del personal nuestro que ya tenemos en nuestro ministerio. también una consultoría legal para que nos dé también cuál va a ser el rumbo que van a tomar y qué va a pasar también con esos 300 empleados que son parte de a su cambio y que de alguna forma recibían un salario producto de la actividad económica que se realizaba en las tiendas. Eso en ese nivel está... Esa figura que en su momento expresaban las anteriores autoridades de que está contemplada dentro de la estructura jurídica de la ONG y que los nuevos funcionarios deben de asumir el cargo. ¿Es cierto eso o es mentira? Mira, lo que pasa es que querían justamente ver cómo la nueva administración de alguna forma la sorprendían y la trataban de ser parte de esta junta directiva para que al final nosotros ya éramos parte de algo ilícito y de alguna forma ellos tenían ya algún respaldo de que ya algunos funcionarios de esta administración pudieran haberse involucrado. No obstante, pues nadie de esta administración forma parte de a su cambio. Incluso, fíjate que también parte de los fondos que entraban a esta ONG también era como producto de convenios que tenían con algunas empresas que eran las que daban el servicio de las cabinas telefónicas en los centros penales. Es decir que de todas las llamadas que hacían los privados de libertad hacia el exterior que tenían alrededor de 100 dólares de saldo y podían hablar a 10 números frecuentes el 89% de ese negocio quedaba en estas operadoras que no es ninguna operadora de telefonía que estamos nosotros acostumbrados a ver en el país y el otro 11% quedaba en centros penales pero esta plata se iba a su cambio es decir, no entraba de manera institucional a el ministerio o a la dirección sino que también esta plata entraba a su cambio y también por ahí tenían otra inyección de flujo económico de esta ONG. Esta ONG no sé cómo estará en el ministerio de gobernación no sé si tendrá su documentación al día no sé si les habrán inscrito sus balances es decir, todo esto ya está en manos de la fiscalía y será la fiscalía pues la que se encargará uno primero de individualizar cada participación de cada directivo en esa ONG y por supuesto pues será la encargada ya de judicializar el caso. No hay, no están funcionando las tiendas. Las tiendas, no, ahorita no y de hecho se va ya cuando ya entremos o cuando entren nuevamente ya las tiendas en funcionamiento pues ya será de una nueva forma ya será el centro penitenciario la dirección del centro penitenciario que va a retomar ese... Y a los fondos ya van a poder también ser auditables por parte de la corte de cuentas y por supuesto pues habrá un mejor control y transparencia porque tendremos no solamente la auditoría interna que realiza la cartera de Estado sino que también tenemos la auditoría que la corte de cuentas está por obligación o tiene por obligación realizar. Bueno, es un negocio... ¿Cómo se le llama cuando... ¿Cómo se le llama cuando hay una concentración de negocio? Es un negocio redondo, ¿no? Así es. Que puede ser y servir para la autosostenibilidad misma de los centros penitenciarios. Por supuesto, así es. Invertirlo nuevamente en el centro penitenciario. Hay tantas mejoras que se tienen que realizar hay tanta tecnología que debe ocuparse. ¿Y de ese dinero anterior no iba dinero para las cárceles? No, 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 no entraba. Yo recuerdo que decían los funcionarios para el programa Yo Cambio decían. Mira, el programa Yo Cambio realmente tenía un enfoque un buen enfoque que se vio opacado producto de la corrupción a su cambio pero que ahora como seguridad pública ahora que ya no tenemos nosotros el viceministerio de prevención sino que ahora la prevención de la violencia la van a hacer las demás otras carteras de Estado en la fase 2 del plan control territorial nos va a permitir nosotros también y que ya pronto lo vamos a anunciar también orientar esfuerzos y recursos necesarios también al tema de la reinserción de los periodos de libertad. Pero para poder reinsertar tenemos que tener el control de las cárceles del país posteriormente teníamos que tener un orden y un protocolo de actuación dentro del centro penal y después vamos a comenzar con el tema de la reinserción que vienen también proyectos ambiciosos para la reinserción de los periodos de libertad. Clamar, gracias, este es el término es un mercado cautivo que las tiendas tienen adentro por consecuencia es un negocio cautivo que puede servir para la autosostenibilidad del centro penitenciario. Imagínate que centros penales tienen un déficit presupuestario para terminar el año de 22 millones de dólares tenemos la carga financiera de la compra de la comida para los pueblos de libertad que son 46 millones de dólares al año los que se invierten en la alimentación los tres tiempos tenemos incluso hasta heredamos una deuda del gobierno anterior en cuanto al servicio que brinda esta empresa que poco a poco nos estamos poniendo al día pero imagínate que si toda esa plata se hubiera reorientado de una manera adecuada toda la que se hizo a su cambio estos problemas de déficit dentro del presupuesto institucional no existieran sin embargo nosotros dentro de la parte de la reinserción vamos a poder lograr que también los penales sean autosostenibles vamos a comenzar con el centro penal La Esperanza en Mariona en donde los reos ya van a estar en capacidad a partir del próximo año o si es que antes de que termine el año de que puedan ya estar preparando sus propios alimentos y con esto le estaríamos ahorrando al Estado alrededor de 5 millones de dólares y este mismo modelo querremos replicarlo en los demás centros penales estamos por firmar incluso convenios con el Ministro de Agricultura para que las granjas penitenciarias se conviertan realmente en el centro de abastecimiento de los alimentos de los demás centros penales Ministro, me preguntan acá si bien es cierto, corresponde a un trámite de carácter administrativo por otras instancias ¿qué opinión tiene ahora el tema de que será más difícil poder traer al expresidente Mauricio Funes de Nicaragua al tomar y asumir este y su familia? la nacionalidad nicaragüense bueno mira, ahí habría que esperar realmente un gobierno diferente al de al de Daniel Ortega al de Daniel Ortega para ver qué va a pasar con los destinos del expresidente Mauricio Funes realmente pues él si tú lo recuerdas cuando se fue a Nicaragua primero dijo que iba producto de una consultoría que el gobierno lo había contratado posteriormente argumentó que era un perseguido político y que por eso buscó asilo en el país y ayer pues se nos da la sorpresa que lo nacionalizan nicaragüenses es decir que lo que está haciendo es evidentemente tratando de evadir la justicia salvadoreña es decir, no quiere venir a rendir cuentas aquí el país de los 351 millones de dólares que sustrajo del erario público va a ser mucho más complicado por supuesto digamos la extradición que en algún momento se planteaba como gobierno por supuesto ahora ya es un ciudadano nicaragüense ya como ciudadanía ya con ciudadanía nicaragüense decía el presidente Nayib Bukele que el expresidente Mauricio Funes ha cometido un gran error la reacción pues fue precisamente bajo el argumento de que al principio él sostenía que era una persecución política y que ahora pues él asume una nacionalidad nicaragüense bueno vamos a estar muy a la expectativa y está por cierto parte de la argumentación que en su momento se hacía en cuanto a este tema de el expresidente Mauricio Funes quien había argumentado pues ser un perseguido político y que por eso estaba asilado en Nicaragua ya que el asilo político decía el presidente en su cuenta en Twitter se da entre otros casos a los perseguidos políticos en realidad todos sabemos que solo es un bueno ahí está el calificativo que hace el presidente un viladrón pero habían algunas cuantos simpatizantes del FMLN que lo apoyaban digamos afirmando al igual que él que era un perseguido político así está la situación así es ministro eso le pasó un costo político al FMLN claro ya en términos de análisis político ministro voy a aprovechar un poco los minutos que me quedan el tema de las desapariciones cuál es la lectura que tienen ustedes y cómo va esto en concordancia con las cifras que plantea la fiscalía que de alguna manera muestra también al reconocer de que si ha habido baja en el número de homicidios pero que si hay un hay denuncias mayoritarias de personas desaparecidas no ha habido un incremento en cuanto a los desaparecidos incluso también esta estadística ha ido a la baja fíjate que el tema de los desaparecidos de hecho la policía nacional civil siempre le ha dado un tratamiento y un protocolo de actuación incluso cuando hay una persona desaparecida o se reporta desaparecida se instala una mesa técnica por parte de la policía nacional civil con diferentes direcciones o unidades que se encargan con el tema de los desaparecidos fíjate que el tema el tema este casi el 80% de las personas desaparecidas siempre aparecen siempre retornan o de alguna manera sabemos que están con vida es un tema que estamos ya trabajándolo de manera conjunta con la fiscalía general de la república es decir no había un esfuerzo de trabajar de manera articulada la fiscalía con la policía nacional civil ahora si se está trabajando de manera conjunta incluso también se están homologando los datos entre la policía entre la fiscalía porque muchas veces la gente pone la denuncia en la policía o va a la fiscalía y pone la denuncia pero ahora si hay una unificación en cuanto al dato fíjate que como te dije casi el 80% de las personas aparecen y ese es un tema que también tiene otras aristas importantes que habrá que ir viendo como en el camino las vamos a ir abordando porque por ejemplo la semana pasada o antepasada recibí una denuncia a través de redes sociales que se había desaparecido una señorita y efectivamente nos dimos a la tarea de la búsqueda pero resulta que ella se había ido con su novio y se había acompañado pero la mamá no lo sabía entonces nos tocó encontrarla al final dimos con ella afortunadamente está bien ya la mamá sabe donde está es típico encontrar esa situación la vez anterior fue alguien en la playa que se le desapareció o es gente que hasta va para Estados Unidos y muchas veces incluso el familiar va a la policía a pesar de que tiene el conocimiento que el familiar se ha ido para Estados Unidos pero va a la policía pone la denuncia porque esta denuncia le sirve en Estados Unidos para poder pedir un asilo político o para pedir un asilo perdón un asilo no necesariamente político sino que también un asilo por violencia pandilleril y esto pues se nos viene y nos levanta la estadística es poco el dato de las personas que aparecen sin vida casi el 4% de ese número son personas que al final si aparecen sin vida a veces aparecen en las fosas clandestinas o a veces aparecen algunos cuerpos en estado de putrefacción verdad pero casi en su mayoría son personas que realmente aparecen lo que pasa es que la medición y la pompa que se le hace no es tanto y no es tan mediática como el tema de los homicidios pero al final estamos trabajando ya en el tema de las desapariciones es un tema importante es un tema que le vamos a dar recursos que le vamos a dar mucho tiempo y pensamiento pero es un tema que al final de cuentas retorna a la persona ¿qué información se tiene con relación perdón ministro de este joven profesional ingeniero de la UCA que en horas de la madrugada mientras esperaba una consulta médica fue asesinado? si mira definitivamente es un caso que lamentar como todos los casos de los homicidios estamos realizando las investigaciones del caso por ahí vamos a dar algunos avances en cuanto a este homicidio en los próximos días es un hecho que lamentamos pero no tengan la menor duda que vamos a dar con lo que cometieron con este con este hecho cobardes ministro otro aspecto importante es saber el plan de seguridad que se va a tener para estos días ya en concordancia con otras instancias por supuesto aquí ya se maneja a través de protección civil pero por supuesto que la participación de la policía nacional civil en el plan de vacaciones es muy importante vamos a estar realizando diferentes inspecciones a nivel nacional retenes vamos a continuar también brindando seguridad en todos los centros turísticos del país en los principales centros turísticos del país en las carreteras vamos a estar incluso también en el plan control territorial no nos movemos de ahí es decir el plan control territorial en estos municipios llegamos para quedarnos para mejorar el ambiente en los territorios y tenganlo por seguro que serán unas vacaciones seguras ¿es cierto o se desmiente esta información de que grupos delincuencianes tienen el control de todo el área de parqueos de la feria y estos lugares como se ha manejado? de hecho hay presencia de la policía de hecho estamos en todo el perímetro y no solamente de la policía sino que también de la fuerza de la fuerza no se nos ha reportado ningún hecho que tenga que ver con o que sean estructuras las que están haciendo esta vigilancia no es falso tampoco han habido hurtos en los robos tampoco no han primero nos han robado ¿qué piensa usted de esa noticia que se ha manejado? mira yo te soy sincero no he leído la noticia solamente me vi en redes sociales que se estaba dando ese hecho nosotros tomamos las provisiones como policía nacional civil y nos encontramos dando un ambiente de seguridad en CIFCO para que la familia salvadoreña pueda llegar y disfrutar con mayor tranquilidad de que su carro no va a ser robado que no le van a abrir el carro y que por supuesto no le va a pasar nada dentro del recinto y en las áreas perimetrales del CIFCO una última pregunta ministro ¿cómo queda el Consejo de Seguridad Pública? ¿es necesario activarlo? mira hemos recibido diferentes opiniones de varias organizaciones sociales que estaban en el Consejo nos manifestaban de que se había perdido un poco el rumbo del Consejo ya que solamente eran reuniones pero que todo lo que se acordaba ahí no se llevaba a cabo no se ejecutaba nosotros estamos evaluando el continuar con el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su momento vamos a conocer qué va a pasar si continuamos y si continuamos cómo lo vamos a reestructurar ok ministro gracias por haberme acompañado le agradezco muchísimo vamos a estar atentos a seguir observando los resultados del plan de control de territorio que sin duda alguna y retomando algunas percepciones que se manejan a nivel de la ciudadanía y en las indagaciones que hacemos pues se ve una mejoría así es que para bien de este país para bien de todos nosotros los ciudadanos que somos amantes de la paz pues ojalá sigamos siendo exitosos en todo lo que se está haciendo gracias muchísimas gracias a usted por habernos acompañado gracias a ti y a Canal 21 por la invitación gracias ministro me voy a la pausa cuando regresemos el doctor Norman Quijano vamos a hacer un análisis político también sobre la situación del país y especialmente en algunos aspectos que tienen que ver con el ejercicio legislativo ayer se eligieron ya las autoridades del Tribunal Supremo Electoral y vamos a hablar con él abierto y extendido sobre este tema gracias nos vamos a la pausa y regresamos con más Diálogo con Ernesto López Estás viendo Diálogo con Ernesto López Diálogo con Ernesto López Somos paisajes Somos gente Somos El Salvador Gobierno de El Salvador Instituto Salvadoreño de Turismo Presenta una invitación una invitación para que usted desde ya pues agarre ánimos verdad y tome la mejor decisión de poder visitar cualquier lugar de nuestro país que por supuesto cuenta con la garantía del Instituto Salvadoreño de Turismo y por supuesto hablando de turismo vámonos con Karen Avilés que nos tiene importante información a esta hora Karen gracias siempre con tu información oportuna muchas gracias Ernesto un gusto saludarlos y les cuento que en estas vacaciones agostinas aquí me quedo ya que en San Salvador ya estamos de fiesta y en el Parque Balboa el 3 de agosto a las 5 de la tarde podrás disfrutar de un tributo a Queen y también de un show de pólvora Somos Istú y con esta información yo regreso la señal al estudio de diálogo con Ernesto López bien muchísimas gracias Karen ahí estamos ya muy activos también preparando nuestras maletas como tú bien lo dices para irnos de vacaciones quiero saludar cordialmente al presidente de la asamblea legislativa el doctor Norman Quijano quien esta mañana nos acompaña también acá en nuestros estudios doctor gracias por acompañarnos bienvenido no gracias por invitarme Neto buenos días amables televidentes quiero aprovechar también expresar mi agradecimiento lamentablemente por cumplir una agenda muy personal el día de ayer no asistí se me complicó la presencia en un acto en el que la asamblea legislativa dio un reconocimiento a la labor que desarrollamos los periodistas así es que muchísimas gracias de antemano y lamento me disculpo así públicamente no habernos acompañado los tuve los tuve monitoreando y la verdad que muy merecido el reconocimiento que todos los colegas periodistas en ese momento pues fueron homenajeados y lo importante lo decía usted en su discurso que me pareció que fue muy atinado reconocer la palestra en la que a veces se incomoda el trabajo pues hay que decirlo el periodismo el periodismo nació precisamente para cuestionar pero para el cuestionamiento con la ética con la responsabilidad que lo distingue y usted lo hacía muy bien bien informada Neto justamente ahora es el día del periodista felicidades para ti para todos tus colegas hace 50 años que entró en vigencia ese decreto que dio la asamblea legislativa para conmemorar el día del periodista nacional y por eso es que como junta directiva tuvimos a bien hacer ese reconocimiento a mi me dio mucho gusto pues encontrar con notados periodistas diría yo pues los más icónicos de nuestro medio verdad aunque cubren anónimamente hay otros que también están ahí que no estuvieron pero que se merecen ese reconocimiento pero si me llamó la atención porque apreciaron el esfuerzo y la iniciativa que habíamos tenido como junta directiva de la asamblea también rendimos un reconocimiento póstumo a Carla Turcios Lady Conde Henry Arana Raúl Corbera Emilia Alemán Tomás Andreu Felipe Yala Samuel Rivas por suerte Samuel Rivas camarógrafo de aquí de Canal 21 les hicimos un reconocimiento fue bastante emocionante y tuvimos un buen momento así es que felicidades en su día que bueno que bueno y sobre todo también viniendo de la asamblea legislativa que lo he dicho lo reitero es una de las principales instituciones más fiscalizadas por la presa yo lo decía y que se deja fiscalizar por la presa yo lo decía ayer las comisiones tienen a través de una pantalla de vidrio la presencia siempre de los medios de comunicación si hay un órgano como tú lo has dicho yo lo expresé también el día de ayer que es fiscalizado de principio a fin es la asamblea legislativa y también el más cuestionado a veces con razón otra sin razón pero eso es polémica no vamos a entrar la gente desconoce muchas cosas de que las autónomas tienen una junta directiva y toman decisiones de centenares de millones de dólares porque la prensa no alcanza a llegar hasta esas instancias las decisiones que se toman en corte plena que también son trascendentales para la vida institucional del país se conocen hasta que está el comunicado que emana de la sala de comunicaciones o de prensa de la corte suprema de justicia pero así es la cosa la ventana es más abierta de ustedes que nosotros eso hay que reconocerlo bueno doctor ayer por primera vez una mujer elige la asamblea legislativa a ser presidenta de el tribunal supremo electoral los nuevos funcionarios obviamente defendieron su idoneidad mientras algunos diputados cuestionaron el proceso de elección así como también algunas asociaciones de la sociedad civil que ven que la asamblea legislativa no cumplió precisamente ese acometido ¿cuál es su valoración del acontecimiento y de las reacciones que se han generado alrededor de esta nueva elección? bueno lo primero es que cumplimos con el tiempo ¿verdad? teníamos la obligación de que antes de que iniciara el mes de agosto ya teníamos que haber electo a los magistrados ellos toman posición ya el día de mañana fue una elección diría yo objetiva y transparente con una amplia mayoría casi todos fueron electos arriba de 77 78 votos de 84 diputados se hizo un proceso abierto se hicieron las entrevistas se cumplieron los requisitos cuando se habla de que alguna persona tiene alguna vinculación orgánica con algún instituto político pues ahí están las constancias del tribunal supremo electoral que dijeron no tiene vinculación partidaria desde el punto de vista orgánico podrá haber una simpatía indudablemente yo creo que hemos cumplido con la sentencia que dio la sala de lo constitucional y lo que es más importante de esto es que el país está necesitando de personas auténticas de ciudadanos comprometidos con la con el que hacer público es difícil cuando un una persona que va a asumir un cargo de segundo grado que se desempeña en el mundo académico como docente o en el mundo empresarial corporativo y luego lo traes a la función pública es una situación bastante compleja para ellos sobre todo cuando están iniciando en este ámbito porque se debe de saber de que desde el momento que tú asumes un cargo público ya sea de elección directa o indirecta estás en un escaparate estás en una vitrina y estás auscultado permanentemente por la opinión pública y nada te garantiza después de cierto tiempo por ejemplo ellos han sido electos hasta el 31 de julio del 2024 ni un día más ni un día menos ahora terminan este día su plazo los que fueron electos hace 5 años y cuando tú te desvinculas de tu actitud empresarial retomar esa parte después de 5 años se vuelve un poco compleja es igual que un diputado que abandona su clínica su ejercicio privado de determinada profesión y tiene después que retornar pero bien hay que felicitarlos hay que esperar yo siempre he dicho de que el voto refleja el acto de mayor confianza en una democracia el que lo emite que está confiando en la persona que está eligiendo y el que lo recibe que asume un compromiso que va a actuar con honestidad que va a cumplir simple y llanamente con los preceptos legales que le ordenan actuar dentro de un marco del respeto y de las normas jurídicas así es que ayer le dimos ese voto de confianza a los magistrados cinco propietarios cinco suplentes los que son propuestos ayer yo decía se dieron unas cosas muy interesantes Ernesto primero el respeto que hubo de los actores políticos de nosotros para garantizar que la propuesta de cada instituto acuérdate que la ley electoral te establece pues de que uno es propuesto por el partido que gana la presidencia gana ellos proponían a la presidenta en este caso por primera vez una mujer muchas felicitaciones para ella y el otro tema es la licenciada Dora Esmeralda Martínez de Barabona allí hubo un respeto para las propuestas de los partidos en esa forma accesábamos rápido a una resolución en la comisión política a propuesta de la subcomisión en forma inmediata pero hubo que construir un consenso ellos editaban 43 votos aún y cuando no había idoneidad según según y no lo estoy diciendo yo con el respeto a los funcionarios electos según la crítica que hacían estos organismos a pesar de la falta de idoneidad bueno mira siempre hay un comienzo en cualquier que hacer de la vida o en el mundo político o en el mundo empresarial siempre habrá una primera vez la historia que tenemos desde los acuerdos de paz cuando se crea y deja de ser consejo central de elecciones y se convierte en tribunal supremo electoral con una rara excepción que tuvimos que es una persona que yo prefiero ni nombrarle y que todo el mundo sabe y que se parcializó que representaba a nuestro partido y esto es cuando yo corrí como candidato presidencial y todo el mundo lo conoce y que tastocó y tergiversó la esencia porque si es un tribunal en materia electoral pues se supone que sus miembros van a actuar con imparcialidad pero bien esa es una mancha dentro de lo que es el tribunal supremo electoral que la historia lo juzgará con mayor propiedad la experiencia ha sido positiva siempre hemos tenido procesos a mi juicio bastante transparentes se ha garantizado la transición democrática de un partido ahora ya no solamente de los partidos que estuvieron confrontados durante la guerra sino que también una tercera opción que es la que estamos viviendo ahora así es que yo creo que hay que darles ese voto de confianza en el proceso de consulta alguien me decía sí pero es que cuando ustedes los ponen a hablar ahí destaca el más histriónico descansa el que tiene mayor facilidad de expresión destaca incluso puede destacar el demagogo que llega a ofrecer cualquier cantidad de cosas y a sabiendas que no las va a poder cumplir pero lo cierto que también ahí se pueden ver las falencias de algunos de ellos cuando no están plenamente convencidos de la responsabilidad que van a asumir alguien decía hasta personas con lengua floja término quizás un poco fuerte pueden ganar en ese proceso de consulta que se hace pero es la forma como se ha determinado a ocultar la televisión y la radio legislativa estuvieron al servicio de ese proceso yo pude asistir el pasado lunes a esas entrevistas y lo que te puedo decir es de que fueron muy respetuosas y que incluso ciudadanos y miembros de la sociedad civil que estaban ahí presentes pudieron hacer sus preguntas ahora que opinión le merece entonces lo que diga la sociedad civil algunos organismos algunos personeros que nunca vas a estar nunca vas a estar en plena sintonía con todos los actores yo ayer en forma quizás un poco irrisoria yo decía de que ya mañana a lo mejor puedan haber recursos bueno tal vez ahora no porque todavía no han entrado ellos a tomar posesión ellos toman posesión ya mañana primera de agosto que no te vaya a estreñar que vengan interposición de recursos de inconstitucionalidad pero para eso está la sala fíjate que hay que tomar en cuenta algo pasaron todos los filtros y en el caso particular de las ternas de las dos ternas de propietario y las dos ternas de suplente que nos remite la sala pues sería una verdadera ironía que propuesto por la sala por la corte suprema perdón no es por la sala propuesto por la corte a futuro fuesen declarados inconstitucionales como pasó con un magistrado Ulises Rivas no me recuerdo el nombre de que venía en una terna de la corte suprema de justicia y después fue declarado inconstitucional ese es un verdadero contrasentido puede suceder lo mismo a raíz de ese reclamo que se está haciendo yo diría que en el caso particular sobre todo cuando vienen de ternas que ya pasaron el filtro y que vienen propuestos por la corte suprema que una instancia de la corte como la sala de lo constitucional los va a declarar inconstitucionales te digo sería de nuevo un verdadero contrasentido ahora de los partidarios hay que estar abiertos verdad hay que estar abiertos la sentencia de la sala dijo muy claramente que si bien era cierto que eran propuestos por un instituto político había que tener cuidado de que no existiera esa vinculación orgánica así es que en eso estamos ok viene también la elección de la procuradora voy a hacer una pausa a ver sus impresiones sobre este otro proceso a la cual va a someterse la asamblea legislativa son las 7 con 37 minutos regresamos somos paisajes somos gente somos el salvador gobierno de el salvador instituto salvadoreño de turismo presentó diálogo con ernesto lópez estás viendo diálogo con ernesto lópez diálogo con ernesto lópez así te invita al sexto congreso regional de energía coren 2019 conoce más acerca de gestión energética energía renovable y mercado eléctrico regional participa en el evento de energía más importante de la región coren 2019 por supuesto la invitación es para que usted asista a este congreso que se va a llevar a cabo el día 21 22 y 23 de agosto bueno continuamos conversando con el doctor norman quijano vamos a aprovechar doctor un poco ver esta nueva decisión a la que va a someter el pleno la elección de la procuradora o procurador de derechos humanos de la república no si ya hemos cumplido con la recepción de la documentación de los aspirantes ernesto son 24 personas que ya se están revisando todos los requisitos entiendo que los han cumplido 16 hombres 8 mujeres para aspirar a ese cargo el periodo de la actual procuradora de derechos humanos vence el próximo 21 de septiembre ya hemos salido como comisión política de la elección del tribunal ahora nos abocamos ya he convocado a la comisión política para empezar a ver ese tema después del feriado de vacación y estamos preparados hay una petición de antejuicio contra la actual procuradora enviada a la asamblea legislativa entró la semana antepasada ya está en la comisión de legislación y puntos constitucionales para determinar si procede pues hacerle un antejuicio a la actual procuradora pero es una decisión que te repito no se ha tomado y que la última palabra en su momento si se abre este proceso pues será a través de un dictamen de la comisión de legislación ok y este tema del antejuicio todavía no ha sido tratado ¿no? y abordado ¿no? no sé si lo han agendado yo creo que ya lo estarán abordando no estoy yo en la comisión de legislación ¿le afecta la reelección en paña o siempre será sometida al proceso? bueno, los funcionarios se supone que estamos sujetos al cumplimiento de la ley que no tenemos más atribuciones que las que expresamente nos señala la ley a la actual procuradora la acusan si mal no recuerdo estoy haciendo memoria de desobediencia parece ser que no reinstaló a una persona que una instancia judicial había ordenado su reinstalo tiene otras cosas ahí que le acusan de nepotismo etcétera etcétera pero te repito yo no quiero por mi cargo un presidente de la asamblea no puede venir a fijar ya una posición porque se malinterpreta que sea la comisión política o la subcomisión que nombremos la que haga las diferentes valoraciones y yo le estaré dando seguimiento a este tema ok vamos a estar pendiente de eso voy a aprovechar también a hablar de lo que está pasando en su partido pero antes un dato también curioso doctor Quijano la vez anterior que usted nos visitó fue un fuerte temblor el que se generó en horas de la noche igual que hoy ¿no? sí a mí me despertó realmente no sé si debe de haber un fuerte temblor para que esté viniendo a seguir a su programa yo vivo en un catorceavo piso y es una experiencia única como se siente ya muy agradable esa torre donde yo vivo entiendo que todas las construcciones ahora modernas tienen tecnología sí de punta ¿verdad? antisísmica y todo pero la torre se queda moviendo por lo menos dos minutos más después de que ha pasado el sismo sentirse que se está moviendo ¿verdad? y cuando está en lo mejor del temblor pues ¿qué es lo que te puedo decir? nada más pues confiar en Dios que la cosa no va a prosperar sí tengo informe del edificio de la asamblea ¿el edificio le voy a decir? lo tengo se han caído varias áreas de mampostería varias fasias hay bastante fractura en los pisos sobre todo al bajar del ascensor para entrar tengo el informe del jefe de seguridad de la asamblea el coronel Reyes Dennis César es el primero que me escribe siempre a través de mi correo mi whatsapp y me está dando el informe de que si hay daños que no se puede profundizar que hay que hacer una evaluación más profunda cada vez que hay un sismo de esa envergadura las grietas que ya hay grietas de media pulgada de apertura en vigas y columnas de sostén lo cual es gravísimo nos lo reporta yo estaré atento durante el transcurso de este día Neto para saber el edificio prácticamente está virtualmente abandonado las fracciones ya se han ido de ahí estamos alquilando algunos inmuebles yo estoy esperando nada más que adecúe en un área donde yo me voy a trasladar y yo creo que soy el último en dejar el edificio en los próximos días Doctor, viáticos pueden ser utilizados para eventos oficiales o cuáles son aquellos aspectos que dentro del sistema de administración que asigna la Asamblea Legislativa puede de alguna manera considerarse ilegal esto va en consonancia de algunas indagaciones que plantea el informe de Provida y que llevó a la Corte Suprema de Justicia a llevar a una investigación al expresidente de la Asamblea Legislativa Silvio Reyes cuéntenos un poco Bueno, hay un reglamento de viáticos que se respeta si tú viajas a Centroamérica, a Sudamérica, a Europa dependiendo del destino y el costo de la vida para donde te diriges te dan un viático por el día lo correcto es que nadie debería solicitar viáticos si te van a estar dando todos los gastos de estadía si te van a estar pagando hotel y todo la mayoría de las veces no es así tenés que hospedarte en un hotel yo acabo de estar en las Naciones Unidas en un informe hace 15 días en las Naciones Unidas invitado por las mismas Naciones Unidas para ver lo de los objetivos para el desarrollo sostenible y tenía que pagar un hotel en la ciudad de Nueva York lo cual el que ha estado en la ciudad de Nueva York sabe pues que no es muy barato sin embargo pues hay eventos a los cuales trato casi de no viajar pero hay algunos que se me vuelve ineludible ya pronto tengo una reunión en la ciudad de México con el FOPREL y con un foro de emigrantes donde van a llegar los presidentes de todos los congresos de Centroamérica de México y de otros países de Sudamérica y también es un poquitito feo que El Salvador no esté representado en esos foros porque uno pone la posición de su país pero bien, Neto termino diciéndote que hay un reglamento de viáticos y que se debe de aplicar permanentemente Digo porque estos son parte del informe de probidad para que no han logrado desvanecerse En el caso de Cifrido yo no conozco mayor cosa pero obviamente cuando tú presentas tu declaración de probidad y yo te quiero decir una cosa si hay un funcionario que desde que inicié mi carrera como funcionario público ha presentado su declaración de probidad de este servidor no es muy bueno hablar en primera persona, Neto pero desde que inicié mi carrera cuando termino un periodo de diputado o cuando inicio la ley de probidad me da un plazo de 60 días si mal no recuerdo para que yo presente mi declaración de probidad las he presentado siempre al inicio de un mandato que me dan los ciudadanos y al final y cuando fui alcalde de la ciudad de San Salvador igual, antes de entrar a la alcaldía mi declaración de probidad cuando me reelegí para el segundo mandato en el 2012 mi declaración de probidad he iniciado este periodo legislativo en tiempo siempre yo he cumplido pero yo no sé por qué hay funcionarios que desacatan y se saltan las leyes a la torera si uno debe de estar consciente y la política se ha dicho no es para llegarte a ser millonario el que quiere ser millonario que busque otros ámbitos de la vida pero no la política porque la política si te atienes a lo que te generan tus emolumentos pues viáticos si los viáticos están contemplados dentro del ingreso que tú recibís no pueden invertirse no pueden ocuparse para fines privados sino que solamente en su momento fines oficiales pero te aparece en la declaración ¿verdad? cuando tú presentas tu declaración de impuestos sobre la renta tienes que decir percibí durante un año tanto tanto en concepto de honorarios por mi desempeño como funcionario público y tanto en concepto de viáticos entonces te aparece como un ingreso más ¿verdad? aunque los hayas tenido que invertir para gastos de hotel alimentación cuando estás viajando pero si lo tienes que incluir en tu declaración ok entonces digo eso porque parte de la situación esta que no es una condena per se sino que es un proceso de apertura que está haciendo para hacer las declaraciones lo están pasando a otra instancia a otra instancia eso es un punto de plena ya ha tomado decisión pero que tienen que ver y la pregunta se la hago porque habla precisamente de que fueron en algún momento parte de de la justificación de de ese dinero el imputado decía que utilizó se utilizaron para un proyecto privado ¿verdad? y que todo eso provenía de viáticos y salarios recibidos en la asamblea legislativa ¿no? si bueno si él lo dice ¿verdad? lo cierto es de que uno ocupa sus viáticos para atenderlos las necesidades de un viaje que te lo están eh no financiando tal vez tenés la invitación para asistir pero eso será pues la instancia judicial tribunal a donde esta situación pase la corte ha dicho que hay lugar para perdón iniciar un proceso y eso pues el señor Reyes tendrá que ¿qué piensa de la nacionalización del expresidente Mauricio Funes? bueno mira que eh viniendo de un dictador sátrapa lo llamaba yo ayer a Ortega es decir que abusa de esa autoridad y su poder ese es un sátrapa eh los dictadores se consideran Ernesto por encima de la ley por encima de la moral y por encima del orden ¿qué puedes esperar de un dictador como Daniel Ortega que prácticamente ha masacrado a su pueblo que traicionó una revolución si mal no recuerdo 77 o 78 la famosa revolución sandinista que se inquistó y se atornilló en el poder y jamás lo dejó y que llega al descaro de tener a su mujer como vicepresidenta de la república entonces ¿qué puedes esperar ahora del otro señor pues hombre pésimo favor le hacen a los nicaragüenses a mí no me gustaría tener de paisano a un prófugo de la justicia ni me gustaría que en mi país le dieran condición de ciudadano salvadoreño a un delincuente entonces eso los nicaragüenses lo estarán sintiendo en carne propia ok voy a la pausa última ¿cómo ve el proceso al que se va a someter su partido ahora que ya se definen dos planillas para dirigir el partido arena vamos a hablar de esto cuando regresemos gracias por estar con nosotros ASI te invita al sexto congreso regional de energía Coren 2019 conoce más acerca de gestión energética energía renovable y mercado eléctrico regional participa en el evento de energía más importante de la región Coren 2019 diálogo con Ernesto López el futuro es imaginar es pensar en grande prepárate hoy estudia en la UFG y amplía tus oportunidades UFG tecnología innovación y calidad bueno gracias nuevamente vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan doctor ¿cuál es su valoración? no le pregunto de qué lado está porque entiendo que eso es algo que se maneja muy secretamente pero hay dos planillas en las cuales corren por dirigir su partido ¿cuál es su valoración del proceso y particularmente de quienes ahora están compitiendo? bueno las dos planillas están conformadas por personas que conozco que tienen algunos de ellos larga trayectoria hay mucha inyección de juventud los dos son mis amigos el doctor Manzur es mi amigo Gustavo López es mi amigo sobre ellos está recayendo una enorme responsabilidad neto y estimado compatriotas ARENA es un partido que le ha hecho mucho daño la conflictividad interna más que el propio resultado electoral que obtuviésemos el 3 de febrero hemos estado jalonados diría yo internamente por algunos pequeños feudos políticos micro intereses clientelares de algunos funcionarios digamos que estamos en el ejercicio del poder y algunos dicen por macro intereses de nuestros donantes lo cierto es que ARENA debe de estar abierto como un abanico que el doctor Alcántara politólogo de la universidad de Salamanca decía que ARENA no es que va a desaparecer porque está enraizado dentro de la sociedad salvadoreña pero que debemos de ser más incluyentes que debemos de ser más tolerantes no cabe la menor duda ciertamente en las actuales circunstancias en esta coyuntura no tenemos viento en cola tenemos que lidiar y yo decía quizás un poco fuerte la expresión nos tenemos que hartar de paciencia para ser tolerantes y poder soportar todas las cosas que hemos estado viviendo ARENA tiene que decidir en estos momentos si va a ser va a seguir siendo un partido conservador o se va a volver un poquitito más liberal yo diría liberal en materia económica para no caer en mercantilismo pero siempre dentro del respeto a lo que es la libre competencia debemos de ser más liberales en materia de economía de mercado debemos de empezar a abrir en el partido para los temas que no son muy convencionales dentro de nuestro partido la crítica la autocrítica como debe de ser por supuesto que debe de haber una autocrítica ¿qué piensa de sus compañeros cuatro compañeros que han sido sometidos a un proceso de disciplinario bueno mira ellos están en un tribunal de primera instancia ellos son los que pueden responder a que obedecen los posicionamientos que han tenido no puedo ser yo el que responde a eso y mal haría en emitir un juicio de valor cuando está ahorita ya entiendo que ellos han sido llamados a ese tribunal de primera instancia para que den su opinión y lo que hay que hacer es esperar que esa instancia se pronuncie lo cierto es de que cada quien tiene que responder por sus actos cuando hay un partido que te franquea la posibilidad de que tú puedas aspirar a un cargo público pues hombre yo al menos siempre he sido respetuoso de mi partido algunos me dicen vos sos un arenero a ultranza pero lo cierto es que yo lo que trato de ser ese objetivo con los principios y valores que histórica y tradicionalmente mi partido ha defendido y eso es lo que voy a seguir haciendo no sé cuánto me queda de vida política todavía estoy seguro Dios me dejante que vida fisiológica me va a quedar mucho ojalá pero lo cierto es que de vida política siempre depende uno de los ciudadanos esa arena democrática conservadora anticomunista incluso conservadora desde el punto de vista religioso la vamos a seguir manteniendo que es lo que ha guiado nuestra conducta por ya más de 30 años o vamos a tener un viraje en una abierta discusión de estos temas eso es lo que tienen que decidir las nuevas autoridades yo si creo una cosa que arena va a resurgir y vamos a resurgir con mucha fuerza porque si nosotros nos mantenemos apegados al respeto a la ley yo creo que vamos a tener otra oportunidad de resurgir ¿cuántos son digamos las o mejor dicho cuáles pueden ser las reformas más importantes que debe de hacer su partido si quiere ponerse a tono con esa realidad lo que ha marcado la pauta de nosotros es partido conservador y jamás ha tenido dentro de sus temas la discusión vaya por darte y no es que yo lo esté abonando porque yo tampoco soy xenófobo pero alguien estará diciendo arena tiene que entrar a discutir el tema del aborto pues hombre es una posición matrimonio igualitario el matrimonio igualitario lo tiene que discutir y el hecho de que el partido tome una determinada posición en esos temas no quiere decir que vas a excluir a los que están que no están en sintonía con esos valores y con esos temas sencillamente por lo que te decía inclusivo y tolerante para mí esa sería la principal recomendación que yo le daría a los dos aspirantes presidenciales que sean inclusivos que sean tolerantes que abran el partido como un abanico que permitan inyección de otros valores dentro de lo que es la estructura estatutaria del partido que abramos un poquitito más la mente para tener pues lo que todos aspiramos un resurgimiento y no matar la ilusión de 800 mil compatriotas que nos han refrendado la confianza y que tenemos un compromiso con ello el tiempo se me fue quiero agradecerle doctor Quijano que como siempre esté atento cuando hay un temblor en horas de la noche venir al día siguiente a nuestro programa neto tal vez si me permites para cerrar invitar a mis compatriotas especialmente a los capitalinos a que disfruten en familia las fiestas agostinas fui alcalde durante seis años el primero de agosto amanecía a las cuatro de la mañana en la plaza salvador del mundo con la serenata al patrono con chuco todas esas cosas pero que tampoco olviden la parte cristiana la parte religiosa el 5 de agosto es la bajada del patrono y esa es la esencia de la fiesta en honor al divino salvador del mundo así es que desearle muchas felicidades a mis compatriotas arrancan mañana verdad y felicitar a Neto también por la labor que está haciendo al frente mañana arrancan las fiestas patronales gracias doctor por mi parte los espero hoy en radio seis de la tarde el debate político en radio no se lo pierda en directo con Ernesto López Radio gracias pasen la bien y como siempre recuerden lo más importante amar a Dios sobre todo a las cosas lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país diálogo con Ernesto López en la opinión pública de nuestro país y soluciones